Buenos Días Gracias por seguir sintonizando Canal 12 su revista Buenos Días Nicaragua y es que estamos en fechas navideñas sabemos que todo este mes es venta de pólvora de igual manera hay que tener precauciones y los primeros auxilios son bastante importantes por eso le traemos una invitada bastante especial fundadora del Instituto Zafar que nos va a brindar unas recomendaciones sobre cómo actuar ante las quemaduras Ella es Maribel Estrada Bilbano buenos días Maribel como está Buenos días gracias nuevamente por la invitación verdad que nos hacen acá para hablar un poco sobre los primeros auxilios Claro que sí Maribel cuéntanos verdad que son las quemaduras Bueno las quemaduras son lesiones traumáticas que dañan los tejidos vivos de la piel se pueden causar por varios agentes tenemos físicos por ejemplo las que son cuando nosotros estamos expuestos a temperaturas temperaturas altas calor o este frío también por electricidad y también tenemos este por este agentes químicos entonces pero lo las más comunes que nosotros podemos ver en esta época Navideñas navideñas son verdad las quemaduras causadas por la pólvora en especial los niños que son los que los manipulan porque se dejan solos a los niños muchas veces pensamos verdad que una candela romana un arbolito no le va a causar daño al niño pero es muy importante si vamos a dejar que los niños manipulen la pólvora que el adulto esté presente no dejemos solo a los niños y en esta época es mucho más en los niños verdad porque ellos juegan y entonces se pueden causar la quemadura Perfecto si sabemos a como usted dice las candelas romanas aunque dicen son inofensivas pero sí claro que sí queman aunque sea esa chispita que tiran de igual manera hoy en día lo que son los arbolitos no traen la mecha muy larga Por ende los niños cuando están encendiendo ya sea con una candela porque generalmente es con una candela que ellos lo encienden eso puede hay nomasito encenderse el árbol quemándole el rostro como tal en un caso grandísimo de que el niño con esto esta pólvora se llegue a quemar ¿Cuáles son los primeros auxilios? ¿Cómo ayudar al niño en ese caso cuando tiene ya la ropa pegadita en lo que es la quemadura? ¿Cómo actuar? Bueno los primeros auxilios ante los casos de la quemadura inicialmente si ya tenemos la quemadura verdad y ya la ropa está adherida al cuerpo es muy importante no quitarla verdad porque nosotros podemos al quitarla bruscamente nosotros podemos afectar más la piel segundo tener este abundante agua cuando los niños sufren las quemaduras ya sea adultos o niños verdad porque en esta temporada se da también en los adultos ya lo vamos a explicar en qué caso bueno entonces el segundo paso es usar abundante agua este de 10 a 15 minutos según la profundidad de la quemadura tercer paso verdad es muy importante si nosotros tenemos este compresas verdad aplicarla sobre la herida o con gasas húmedas este para que la piel se mantenga fresca porque recordemos cuando tenemos una quemadura nos arde nos arde nos duele entonces sentimos que nos está quemando la piel entonces aplicar ahí compresa fría no es con agua helada sino con agua al tiempo tampoco tampoco no aplicar hielo sobre la herida tampoco no aplicar pasta de bien este tema o otro tipo o sea nosotros somos como nicaragüenses tenemos la este cultura de los remedios caseros echamos café echamos todo tipo de de este otro tipo de accesorios verdad que nosotros podemos utilizar o sustancias que pueden dañarnos la piel entonces no hay que utilizar nada que me dice el tomate la gente se aplica tomate una quemadura está la pasta de dientes que se lavan con sal está el tomate y bueno hay otras personas que dicen con jabón de lavar ropa sin olor que creo que es como el amarillito cremita así que con eso uno se puede lavar pero no es recomendable lo lo más común como le decía es que nosotros usemos agua 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 al tiempo si tenemos un este jabón neutro podemos este la lavar la vida pero siempre como le decimos con una gasa limpia incluso no no usemos algodón porque porque los algodones tiran sus pelusas que eso se pueden adherir a la este herida de la quemadura otra cosa muy importante a este tener en cuenta cuando una persona si en este caso es una persona adulta y la persona sufre por ejemplo la ahorita en esta época que muchos nos ponemos a afanar la ama de casa cocinando ahí que estamos cocinando para la lo que es la cena navideña entonces se pueden acontecer quemaduras por en en la cocina entonces no a veces se 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 cae de de un sartén verdad agua y daña la piel entonces esas son las quemaduras más comunes también en esta época para que estamos afanadas la ama de casa igual a actuar de sobre entonces como andamos accesorios entonces inmediatamente quitar los accesorios porque qué pasa cuando sufrimos las quemaduras nuestra piel se inflama se inflama entonces eso hace que si por ejemplo llevando este anillo sufro una quemadura inmediatamente y quitarme todo accesorio que antes antes que eso me pueda causar otro tipo de lesiones en la piel las quemaduras tan de primer grado para zonas que nosotros nos quemamos se nos enrojece la piel y de una de una manera superficial eso nosotros las podemos tratar en casa para que sólo nos dañan superficialmente las quemaduras de segundo grado ya nos afecta la piel de una forma más profunda verdad entonces ya se nos hacen ampollas nunca nunca las ampollas tratemos de romperla porque eso nos puede causar una infección en la piel y las de tercer grado ya son este quemaduras mayores que se necesitan ser tratada ya en los centros en los hospitales porque ya el médico nos va a indicar que tratamiento nosotros muestra y ya son y ya son quemaduras que nosotros vemos que ya nos afecta la piel y hasta se pueden ver nos dan a los tejidos nerviosos ya vemos este hasta hasta la grasa más profunda de la piel el hueso inclusive y los que son los tejidos se ya nos afecta ya es una decisión que se tienen que hacer en los hospitales verdad entonces en esos tipos de quemaduras veámoslas en los hospitales no en casa los accidentes de moto las personas que andan en moto carreras de moto se caen y bueno se dejan fatal eso pueden ser como quemaduras de tercer grado segundo grado esos tipos de que más el grado son eso pueden hacer que ya son este hematomas que se forman en la piel son entonces son fricciones entonces se pueden tratar de segundo grado vimos un caso hace poco de de que hubo una este pareja que se accidentó y la moto tomó fuego ya y la y la joven falleció y y también su su compañero tengo tenido los días si nosotros vimos ya esos son quemaduras ya de cuarto grado ya eso se llama el gran quemado porque ya es más del 20 más del 30 por ciento de la piel está afectada entonces muy importante nuevamente los los primeros auxilios en casa verdad si nosotros tenemos no aplicar ningún tipo de de crema pasta de dientes y muy importante no aplicar hielo porque más bien que el hielo lo que nos podría ocasionar también otra quemadura en la piel entonces agua al tiempo nunca usemos alcohol porque tenemos la costumbre que para una herida para cualquier quemador usamos alcohol no si tenemos un jabón neutro en nuestra casa verdad lo hacerlos con con gasas verdad que estén este que sé que no se adhieran pues como los algodones que usamos o gasas que tiran este pelucia no usar ese tipo de materiales porque eso nos podría perjudicar más más la piel entonces en estos tiempos igual por ejemplo en los centros de de trabajo también sufrimos los los varones lo que son las eris las quemaduras eléctricas que también eso les afecta la piel las quemaduras eléctricas así de igual manera verdad en este caso hay quemaduras también al vapor exacto cuando uno uno y me suele y me pasó hace poco de igual manera está algo hirviendo usted levanta la tapa y sale un vapor bastante que queremos dejar rojo ya no te dejan pollo ni nada pero si quema también ese tipo de comadura así es a esos tipos de que maduran como leo son ya este de primer grado son superficiales entonces lo que nos causa un enrojecimiento lo que es en la piel y nosotros sentimos mucho dolor porque como decimos recordemos que la este piel es el órgano este más grande del cuerpo y una de las funciones de la piel es protegernos a nosotros de bacterias y también una de las funciones de la piel es regular la temperatura como usted dice uno de las formas de protección de la piel que en cuanto usted siente el vapor automáticamente nosotros ya por producir ya este 11 se quita del lugar donde está siendo afectado correcto maribel donde nosotros podemos contactarte tienen talleres imparten talleres ustedes para nuestros amigos televidentes que estén interesados en cursos de primeros auxilios si nosotros vamos a iniciar el damos este año vamos a iniciar en el 2024 vamos a dar curso los días de semana también entonces nos pueden encontrar tenemos alianza con el tuto juan pablo segundo verdad vamos estamos todos los sábados dando los cursos de 9 a 12 y vamos a estar dando por las tardes los miércoles y los viernes de 1 a 4 de la tarde entonces muy importante las recomendaciones también para evitar las quemaduras si van a salir de casa deje todos los artefactos de desconectados que los niños estén acompañados de un mayor para la manipulación de la de la pólvora verdad y evitar este lo que son las llamaradas como usted dijo cuando estemos cocinando no nos expongamos nuestro cuerpo nuestra piel ante esa llamarada que dejamos el el aceite caliente y lo vamos a freir algo esperamos que esté caliente lo dejamos caer eso también nos puede causar los niños que no estén cerca de la cocina porque muy común que los niños estén en la cocina no tienen que estar en la cocina para evitar lo que son las quemaduras y recordemos los primeros auxilios sencillos que podemos tomar en casa ya quemaduras de tercer grado que ya tienen colores café marrón y sean más profundas tratarlas en el hospital las quemaron superficiales en casa perfecto muchísimas gracias por estas recomendaciones espero nuestros amigos televidentes hayan anotado estas recomendaciones importantes no solo para la navidad sino para el resto del año así que nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos con más de su revista buenos días nicaragua reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web triple w punto canal 12 punto com punto ni